Presentar nuestra propuesta quinquenal a la Intendencia Municipal y por supuesto acá en el Consejo Municipal. Natalia, Títer y José es un grupo que está trabajando hace tiempo y recibiendo de los vecinos de Libertad propuestas que está plasmada en estas hojitas y que José después va a hacer la introducción de estas solicitudes. También quiero agregar que estamos trabajando en conjunto siempre con el Secretariado del Comité Binelli, permanentemente con los ediles y también con Nicolás Mesa, el diputado. Así que, bueno, es un placer recibirlos y que José ya comience con él a esplayarse sobre este tema que para nosotros es muy importante. Raúl, antes te consulto, ¿no? Es importante la idea de ustedes de presentarse en conjunto, ¿no? O sea, porque más allá de que quizás el concejal es uno, hay un equipo atrás, ¿no? Seguro. Que todos están trabajando en conjunto. Claro. Eso desde un principio, cuando se arranca todo este tema con Títer, la idea fue siempre esa, ¿no? De trabajar siempre en conjunto. Y creo que... Yo hasta ahora creo que hemos logrado ese objetivo. Porque la gente ya nos identifica, nos para en la calle y nos dice, me gustaría hacerles llegar esta comunicación a ustedes. O he hablado con Títer tal cosa, o he hablado con José o con Natalia. Es decir, es importante que la gente nos reconozca a los cuatro y que estamos trabajando para un significado que es para libertad, ¿no? Estamos trabajando para libertad. Así que le pedimos también a la gente que si tiene todas las inquietudes que tenga, que nos haga llegar acá al comité, al secretariado, o acá mismo a cada uno de nosotros. Cualquier inquietud que tenga, nosotros las vamos a hacer llegar al municipio. Ya han habido algunas intervenciones, no puntualmente, hablamos fuera del micrófono. El tema del barrio Progreso, donde hubo una inquietud en su momento por el saneamiento y la obra que está pendiente. El tema es que en el barrio Progreso hay una gran parte que está sin saneamiento. Sería la parte nueva, los altos progresos. Bueno, fuimos por eso puntualmente, nos convocaron los vecinos, pero aparte, por un tema de que habían aguas hervidas, que se emposaban en una esquina, se había hecho un planteo, no había tenido respuesta. Bueno, y nosotros ante la inquietud fuimos, los cuatro nos presentamos y bueno, estuvimos hablando con los vecinos, se presentó un escrito en la junta y bueno, reactivamos todo aquello que estaba medio quieto con respecto al saneamiento, que ya era una promesa que había. Y bueno, supuestamente en los próximos meses estaría comenzando la obra. Inclusive el cordón cuneta, ¿no? José, es que faltó una parte del cordón cuneta, que quedó ahí a la mitad, también estaría dentro del presupuesto tomarlo en cuenta. Pero también, es lo bueno de esto, que la gente se acerca y bueno, y es la función nuestra en cierto modo, el responder las inquietudes que ellos tengan. Oigan, si bien sabemos que tiene que pasar por un montón de cosas, que sepan que estamos abiertos a escucharlo y a darles una mano. No prometer nada, ni como dijo el títor al principio, no es prometerle soluciones mágicas, porque no tenemos la posibilidad, pero sí es que sepan que estamos, que como se solucionó lo del barrio Progreso, de pronto a veces, escuchando o llegando a la gente que hay que llegar, podemos aportar el granito para solucionarlo. Eso es un poco por ahí. Y bueno, y después otros planteos que hemos tenido de vecinos, que también con respecto a los caminos vecinales y otro tipo de cosas que se plantearon, que José el otro día también tuvo para plantearlo.